Eso ya, you here, let's go Mano arriba que llego la Mari El conurbano esta prendiendo el party Vos sabe mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Cibri go, go, go Mano arriba que llego la Mari El conurbano esta prendiendo el party Vos sabe mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Cibri go, go, go Dale, 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 tira suba Dari lady, yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes si hago el cop barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la Queen con la Mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ha, cásame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Manos arriba la Queen con la Mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ha, cásame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Se agitan por tu buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y veces Dos tiburonas comiendo salto los peces A puta leo como jueces Pero todos me siguen Como al mayoral siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca trazo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Let's go Un chavo pa' quienes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba la que son caballota como yo Dale movimiento Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de mi siempre la más encendió Si somos lo que somos, estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El como vano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el Tai Dale go, dale go, si brillo go, go Manos arriba que llegó la Mari El como vano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el Tai Dale go, dale go, si brillo go, go Deja a los que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música Eso ya, you here Let's go ¿Qué pasa, Ibi? Manos arriba que llegó la Mari El como vano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el Tai Dale go, dale go, si brillo go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como vano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el Tai Dale go, dale go, si brillo go, go, go Dale, 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 tira supa Daddy lady Yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp ¿Qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes si hago el cop barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la Queen con la Mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Manos arriba la Queen con la Mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Se agitan por tu buscártela, ja En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y veces Dos tiburonas comiendo salto los peces A putas leo como jueces Pero todos me siguen Como al mayor al siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un shout-out pa' quienes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba la que son Caballota como yo, dale movimiento Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de misión, peligro de incendio Si somos los que somos, estamos los que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con bichetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Tari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Tari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Deja los que se tiren, que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música ¿Vos sabés mami como dijo el Tari ¿Qué pasa, Ibi? Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Tari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Tari Dale go, dale go, Sibri go, go, go You know Dale, 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 tira su pa Daddy, lady Yo me busqué a los míos Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo míos Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran con WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes, se voy con barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la Queen con la Mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba la Queen con la Mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tu buscártela, ja, en el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y besé Dos tiburonas comiendo salto los peces A puta leo como jueces pero todos me siguen Como al mayor así que las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un chavo pa' quienes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Manos arriba la que son Caballota como yo, dale movimiento Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de misión, peligro de incendio Si somos los que somos, estamos los que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Deja a los que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música Nosotros hablamos con música ¿Vos sabés mami como dijo el Dari? ¿Vos sabés mami como dijo el Dari? Dale go, dale go, Sibri go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como pano está prendiendo el Dari Vos sabés mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, 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 go You know Dale, 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 tira su pa' Daddy lady Yo me busqué a los míos Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo míos Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más altinos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp ¿Qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraña de ustedes, se voy con barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la Queen con la Mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Manos arriba, la Queen con la Mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Se agitan por tu buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pársela, dale pársela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piti con Mari besé Dos tiburonas comiendo salto los peces A puta leo como jueces pero todos me siguen Como al mayor siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un show'o pa' que prendan party en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba, la que son caballota como yo Dale movimiento La piti con la Mari Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de misión Si somos lo que somos estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetito La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari Vos sabe mami como dijo el cari Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Deja a los que se tiren Que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música ¿Vos sabe mami como dijo el cari Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Manos arriba que llegó la Mari Vos sabe mami como dijo el cari Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Dale, 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 tira, suba Daddy, lady Yo me busqué lo mío Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui real Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiramos whatsapp ¿Qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraña de ustedes Llego y coparato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la Queen con la Mari Dale candera pa' que prendan party Todos me miran, ja, que se me jari Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Manos arriba la Queen con la Mari Dale candera pa' que prendan party Todos me miran, ja, que se me jari Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale, pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y besé Dos tiburonas comiendo salto los peces A putas neo como jueces pero todos me siguen Como alma llora siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Let's go Un show up a King, en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba la Queen son caballota como yo Dale movimiento, viene en tangado el pantalón Si nos vamos de misión, te digo de incendio Si somos los que somos, estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la Mari El como va, no está prendiendo el party Vos sabés mami, como dijo el try Dale go, dale go, sí, grito, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como va, no está prendiendo el party Vos sabés mami, como dijo el try Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Deja a los que se tiren, que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música Eso ya, you here Let's go Manos arriba que llegó la Mari El como va, no está prendiendo el party Vos sabés mami, como dijo el try Dale go, dale go, sí, grito, go, go Manos arriba que llegó la Mari El como va, no está prendiendo el party Vos sabés mami, como dijo el try Dale go, dale go, sí, grito, go, go You know Dale, 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 tira, suba Daddy lady Yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más antinos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp ¿Qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime qué se siente que me mande a bajar De todos los festivales Pero me llamen igual No me extraño de ustedes Si hago el cop barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la queen con la Mari Dale candera pa' que prenda el party Todos me miran Ja, casame Harry Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba la queen con la Mari Dale candera pa' que prenda el party Todos me miran Ja, casame Harry Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tu buscártela Ja, en el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? Las piscas como aribeces Dos tiburonas comiéndose a todos los peces A puta leo como jueces Pero todos me siguen Como al mayor siguen las reces Su lenguaje no es mi vida Dialecto y yo Nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Let's go Un chavo pa' que me En todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos Desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Manos arriba la quichón Caballota como yo Dale movimiento Bien entrangado el pantalón Si nos vamos de misión Si somos lo que somos Estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera No le damos la mano Quieren comprar mi gente Con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la party El como gano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el guy Dale go, dale go Si brillao, go, go Manos arriba que llegó la party El como gano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el guy Dale go, dale go Si brillao, go, go Deja a los que se tiren Que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música No le damos la pena No le damos la pena Eso ya ¿Estás aquí? No, no, no Vos sabés mami Vos sabés mami Cibri go, go, go Manos arriba que llegó la mari El como rano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el cari Dale go, dale go Cibri go, go, go You know Dale, 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 tira su pal Dairy lady Yo me busqué a los míos Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo míos Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran con whatsapp, ah, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes, se voy con barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la queen con la mari Dale candera pa' que prendan el party Todos me miran, ah, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba, la queen con la mari Dale candera pa' que prendan el party Todos me miran, ah, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale, pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y bese Dos tiburonas comiéndose con los peces A puta leo como jueces Pero todos me siguen Como al mayor siguen las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un salto pa' Quilmes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Manos arriba la que son caballotas como yo Daré movimiento Bien encangado el pantalón Si nos vamos de mi santa el libro de incendio Si somos los que somos, estamos lo que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetitos La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la party El como gano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el daddy Dale go, dale go Si gris go, go, go Manos arriba que llegó la party El como gano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el daddy Dale go, dale go Si gris go, go, go Dejaros que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música Lo que pasa es que tiene la música ¿Vos sabes que hayan que poner la música en el que está? You say I am, you're here No, no, no Vamos por laughs ¿Qué pasa, Ibi? Manos arriba que llegó la Mari El comunano está prendiendo el party Bota de mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, go, go Manos arriba que llegó la Mari El comunano está prendiendo el party Bota de mami como dijo el Dari Dale go, dale go, Sibri go, go, go You know Dale, 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 tira su pa Dari, lady, yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui de aire Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más finos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran por WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraño de ustedes si hago algo barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba la queen con la Mari Dale candera pa' que prendan party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Manos arriba la queen con la Mari Dale candera pa' que prendan party Todos me miran, ja, cásame Harry Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tu buscártela, ja, en el negocio siempre hay falsedad Así que pársela, dale pársela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscicomar y veces Dos tiburonas comiendo salto los peces A putas leo como jueces Pero todos me siguen Como al mayor así que las reces Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un chavo pa' quienes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba la quesón Caballota como yo, dale movimiento Viene entangado el pantalón Si nos vamos de misión, peligro de incendio Somos los que somos, estamos los que estamos Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetito La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la... Mari, el conurbano está aprendiendo el party Vos sabe mami como dijo el try Dale go, dale go, sí, grito, go, go, go Manos arriba que llegó la... Mari, el conurbano está aprendiendo el party Vos sabe mami como dijo el try Dale go, dale go, sí, grito, go, 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 go Deja a los que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música ¿Vos sabe mami como dijo el try? ¿Vos sabe mami como dijo el try? Dale go, dale go, sí, grito, go, 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 go You know Dale, 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 tira su pa' Daddy lady Yo me busqué a lo mío Y ustedes están dolidos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui real Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más altinos Y en todos los barrios se vacilan tema mío Me tiran con WhatsApp, pa' ¿Qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime qué se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me extraña de ustedes si hago el coparato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, que se me jari Dale, go, dale, flow, dale, queen, queen, go Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prenda el party Todos me miran, ja, que se me jari